¿Cómo operar las rupturas en las resistencias y soportes para no tener falsas operaciones? Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy voy a estar reaccionando a un video que me pasaron para que veas sobre rupturas de resistencias y soportes para no caer en la trampa de los famosos fake out y que después termine la operación se hañate mal, saltando los estupolados y todo lo demás. Así que, vamos a estar viendo esto, obviamente como todo lo que es análisis técnico, siempre tengan sus recaudos, sepan que no es algo exacto, sepan que es algo riesgoso, y que obviamente se tienen que basar en la probabilidad. Algunas van a salir bien, otras van a salir mal, esto es así, sepanlo, no se puede ganar el 100% de las veces. Bueno gente, sin más preámbulos, comienzo con un nuevo video. Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien, vamos a ver en el día de hoy un video de un youtuber donde explica sobre lo que son las falsas rupturas, tanto que puede llegar a ser en soporte o en resistencia, que es un video que me han pasado, y me dijeron, che, estaría bueno que lo veas, que lo analices y des tu punto de vista de lo que es la parte de análisis técnico, en lo que es rupturas en resistencias y en soportes. Ya que es un tema bastante recurrente de que, generalmente cuando queremos meter un trade en una ruptura, muchas veces termina saliendo el tiro por la culata, porque nos ponemos long, nos ponemos short, y después el mercado se da vuelta, nos saltan los stops, esto es un quilombo y ponemos plata al pedo. Así que bueno, vamos a pasar directamente al video de este muchacho. Vamos a ver. Si a que tengas, siempre vas a estar a merced de que una falsa ruptura te haga perder dinero. Normalmente, cuando el precio rompe un nivel, rompe de verdad, creando movimientos que pueden desarrollarse de forma indefinida. Esto sería un poco la utopía del trader, ¿no? Ejecutar una posición después de que se forme una ruptura y que el precio vaya directamente hasta el take profit, incluso más allá. Pero luego está la cara B de la moneda. Estoy seguro que alguna vez te ha pasado. Dibujas tu nivel de soporte, tu nivel de resistencia, y estás listo para ejecutar una posición a la que se forme la primera ruptura. Y justamente cuando el precio rompe la resistencia, entras, ejecutas tu posición esperando a que el precio suba con fuerza, pero entonces, de repente, frena y explota hacia abajo. En este video te voy a explicar paso a paso el método que he desarrollado después de más de 8 años haciendo trading, a través del cual podrás detectar cuando una ruptura es verdadera o cuando una ruptura es falsa. De este modo, no solo... Perdón, ¿eh? Está súper rápido el video. Está en por 2. Vamos a bajarlo un poquito. Esto de acá, igualmente... ...tura es verdadera y cuando... ...de soporte, tu nivel de resistencia, y estás listo para ejecutar una posición a la que se forme la primera ruptura. Y justamente cuando el precio rompe la resistencia, entras... Esto igual, justamente... Vamos a verlo después, pero... Si tomamos o se toma una ruptura, ya estamos medio complicados. Que putas tu posición esperando a que el precio suba con fuerza, pero entonces, de repente, frena y explota hacia abajo. En este video te voy a explicar paso a paso el método que he desarrollado después de más de 8 años haciendo trading, a través del cual podrás detectar cuando una ruptura es verdadera y cuando una ruptura es falsa. De este modo, no solo vas a ganar más dinero en los movimientos de ruptura, sino que también te vas a evitar pérdidas innecesarias. Ya sabes cómo dice la frase, a veces se gana más por lo que no se pierde que por lo que se gana. Bueno, lo primero que tienes que tener claro es el concepto de ruptura, así que lo vamos a ir desarrollando todo poquito a poco. Las rupturas se pueden desarrollar de formas diferentes. La primera es cuando tenemos un nivel de resistencia o de soporte, ya sea horizontal, diagonal o dinámico. Por ejemplo, imagina que tienes este nivel de soporte. A partir de dos toques ya puede considerarse como tal. Aquí estás viendo que hay un total de tres toques. Pues bien, cuando... Algo que a mí no me gusta, ya se los digo. Los soportes y resistencias acostúmbrense a marcarlos como zonas, no como líneas específicas. Porque generalmente, si nosotros nos basamos por una línea, nos vamos a... vamos a ver que vamos a tener ciertos problemas. Los soportes y resistencias en realidad son zonas de interés que nosotros deberíamos marcar dentro de nuestro gráfico. Si el precio lo ataca, habrá muchos traders que en vez de vender, compren, ya que al ser un soporte, lo normal sería que el precio lo rechazara, igual que lo ha hecho en anteriores ocasiones. Una ruptura se forma cuando en vez de respetarse ese nivel, se rompe, y normalmente el precio lo que hace a posteriori es desarrollar un movimiento bastante agresivo. La segunda forma de crear una ruptura es a través de patrones, y estoy 100% seguro que estás cansado de ver estas figuras. Bandera, cuña, banderín, triángulo, rectángulo... Son diferentes patrones técnicos que, como se repiten constantemente, los hemos identificado y los podemos operar. Si no se repitieran, no seríamos capaces de hacer esto, ya que no tendríamos información suficiente. Hay dos aspectos que evitan que operes patrones de forma correcta. El primero es cuando buscas un patrón exacto. No hay patrones exactos, ni tienes que focalizarte tampoco en el desarrollo del patrón. Lo que tienes que hacer es focalizarte en los extremos, tanto la parte superior como la parte inferior. El segundo aspecto es que hay patrones que son de continuación, como por ejemplo la bandera, otros que son de reversión, como por ejemplo el triángulo. Eso que dijo recién no estoy demasiado de acuerdo. O sea, los patrones, si ustedes se fijan en la conformación de un patrón, por lo general, van a ver que va a estar formado por cinco ondas. Es decir, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en una bandera, muchas veces vamos a ver que tenemos cierta cantidad de puntos de contacto, que por lo general los triángulos pueden llegar a ser cinco ondas, y después nos concentramos en la última para ver si esto es el sitio bajista. Pero tiene un criterio. Pero luego hay un tercer grupo, y es los patrones que son de los dos tipos, como por ejemplo el triángulo. Y claro, aquí ya se complica un poco la cosa, ¿no? Porque, ¿qué hará el triángulo? ¿Será un triángulo de continuación? ¿Será un triángulo de reversión? A la dificultad de ruptura o falsa ruptura hay que añadirle el ser capaz de predecir si el patrón de triángulo va a ser de continuación o si va a ser de reversión. Pero el problema con las rupturas realmente no es si rompe o si no rompe, es la falsa ruptura. Una falsa ruptura es, por ejemplo, un nivel de resistencia que se rompe, haciendo ver que se trata de una ruptura real, y que el precio puede formar un gran movimiento alcista, pero justo después de romper se da la vuelta y hace saltar todos los stop loss de los traders que han sido engañados. Hay una forma rápida de detectar cuando algo es una ruptura o es una falsa ruptura, y es lo que yo llamo verificación en tres pasos. Por ejemplo, cuando tienes un nivel de soporte, tienes que exigir al precio que, para confirmar tú que es realmente una ruptura, haga tres cosas diferentes. La primera es que el precio rompa, ya que muchas veces, por mucho que se acerque al nivel, no lo romperá. Así que si ya no tienes esa ruptura inicial, puedes olvidarte de todo lo demás. La segunda es el cierre. Muchas veces el precio romperá, se saldrá incluso de esa zona de soporte, pero luego no va a cerrar esa vela. Esto no solo indica que no es una ruptura real, sino que los bajistas en este caso han recuperado todo el control de la situación, y probablemente el precio formará un movimiento inverso. La tercera y última fase es la confirmación, y esto realmente es muy importante, ya que puede ser que el precio rompa, incluso que el precio cierre por debajo de ese nivel de soporte, pero si luego la vela posterior no acompaña, se trata de una falsa ruptura. Y en este tipo de situaciones, cuando tú tienes por ejemplo un soporte y el precio no solo rompe, sino que cierra, pero luego se da la vuelta formando una envolvente alcista, el movimiento posterior va a ser mucho más alcista que en la situación anterior, ya que imagínate que tú tienes un nivel como es el caso de soporte, es difícil romper ese nivel porque hay muchos traders e inversores, incluso fondos institucionales, que lo utilizan de referencia para comprar, porque es un nivel de soporte, con lo cual los bajistas van a tener mucha dificultad para romperlo. Eso sí, cuando ya has roto ese nivel, lo difícil ya está hecho, ya no hay nada que se oponga a que el precio pueda caer con fuerza. Entonces, si en el momento en el que ya lo más complicado se ha hecho, los alcistas retoman nuevamente el control, es un movimiento realmente alcista. Por eso, en el tipo de situaciones de ruptura, cuando ya rompes el nivel de soporte o de resistencia, el precio suele extenderse con bastante fuerza y decisión, porque lo más complicado ya está hecho. Y como que al romper ese nivel, desbloqueas, por así decirlo, una nueva zona, y el mercado, el trader, el inversor, el fondo institucional, lo que quiere es participar en el recorrido que se viene a continuación. Entonces, si sigues estos tres pasos, te aseguro que vas a evitarte muchas falsas rupturas y vas a evitar perder mucho dinero, pero podemos ponernos más técnicos e ir un paso más allá. Pero antes de seguir, me gustaría que siguieras otros tres pasos, y es el paso de cuerpos más pequeños. Así que cada vez que quieras verificar si una ruptura es real o es falsa, vas a querer buscar uno de estos dos elementos técnicos. Fíjate en esta acción del precio. Tenemos una zona clara de resistencia, la cual ha evitado en varias ocasiones que el precio pueda formar un movimiento alcista mayor, pero de repente se forma una ruptura. Algo que a ti te podría indicar que el precio está rompiendo el nivel y va a continuar. Además, es una vela envolvente alcista, con momentum. Pero realmente, fíjate, porque si analizas mejor, podrás ver que solo una pequeña porción de esa misma vela es la que está rompiendo el nivel, por lo que no estamos hablando de una ruptura clara. A menos que a posteriori se forme la confirmación, que se trata de la tercera etapa de la orificación en tres pasos que hemos comentado antes. Pero, como puedes comprobar, el precio lo que hace es darse completamente la vuelta. Fíjate en este otro ejemplo. Tenemos un claro patrón de triángulo que, pues bueno, llegando a su fin, rompe la parte superior hasta aquí todo bien. Pero como no es una vela de momentum, a ver, es cierto que es una vela alcista, pero no es igual de potente que una vela de momentum, lo que vamos a hacer es dejarlo estar. A la que se forma una segunda y una tercera vela, ya lo estás viendo, entramos ya en lo que sería ese patrón de tres velas, por lo que es muy probable que sí se trate de una ruptura en condiciones. Y adivina qué. El precio, evidentemente, termina subiendo con bastante fuerza. Lo podría dejar aquí. De hecho, este vídeo lo voy a dejar aquí, pero... Bien. Entonces, a ver. Vamos a... Vamos a entrar a TradingView. Vamos a ahorrar todo esto. A ver, ¿qué es lo que está diciendo acá este muchacho? Que es algo que es realmente bastante interesante de analizar el tema de las rupturas, porque suele haber bastantes inconvenientes al momento de operarlas. Nosotros tenemos esto, ¿no? ¿No? Y hasta acá todo muy bien. Tenemos acá... Un soporte, ¿no? Perdón, la resistencia. Perfecto, tenemos esta resistencia. Si nosotros vemos que el precio rompe esto, lo que está diciendo acá el muchacho es, hay tres puntos en los cuales deberíamos tener presente para evaluar si esta ruptura es una ruptura verdadera o es una falsa ruptura. Uno es tener... Que sea una vela de momentum, la llaman a él, que es decir, básicamente una vela con mucho cuerpo. Vamos a pintarla de verde, así queda todo prolijito. Una vela con mucho cuerpo, poca mecha, ¿no? Pero esta vela también tiene que estar, digamos, si esta es la resistencia, que no sea que la vela termine ahí y rompe por un pelín. No, no, sino que la vela sea una vela que está rompiendo y quedando bastante por encima del lugar de resistencia. Otra cosa que usa él es decir, bueno, la regla de tres velas más. Es decir, si después de la vela de ruptura tengo tres velas que me confirman que esto sigue siendo alcista, yo abro mi operación y busco un objetivo al alza. Bien. La otra es esperar, obviamente, que rompa. Él dice, a veces nos tratamos de adelantar y no termina de romper. Y después con este patrón, o es una vela muy importante, o utiliza tres velas a continuación. Primero que nada, vamos a aclarar... Supongo que nosotros venimos... Vamos a aclarar por qué se da en este tema de las rupturas falsas. Supongamos que nosotros tenemos... Eh... ¿Qué quiero agarrar? ¿Qué quiero agarrar? Vamos a agarrar esto. Supongo que nosotros venimos, ¿no? Viene el precio cayendo, empieza a hacer una lateralización. Y esta lateralización está formando estos puntos máximos en donde el precio no deja subir. Algo que él no menciona, pero que es muy importante, es que arriba de los máximos... Arriba de estos máximos, lo que se está generando es liquidez. Está quedando liquidez... Toda esta zona de acá arriba... Toda esta zona de acá arriba es liquidez. ¿Por qué es liquidez? Bueno, básicamente, porque la lógica... Bueno, no sé si la lógica es la palabra, pero... Lo que me está diciendo acá... Es... Que yo tengo un montón de operadores... Tengo un montón de personas, generalmente los operadores retail, es decir, yo, vos... Todos los que estamos... Este... Los que no somos operadores... Los que no somos grandes fondos... Que están operando... Generalmente lo que están haciendo es meter shorts... Poner sus stops... Por arriba... Del máximo... Y buscando... ¿No? Entonces, esto se repite una... Otra... Y otra vez... Ahora, ¿qué pasa? Todos estos stop loss... ¿Qué es un stop loss? Es una orden, en definitiva... ¿Una orden de qué? Bueno, en este caso sería una orden de compra... ¿Sí? Yo estoy acá vendiéndome... Es decir... Si llega a este precio... Vamos a suponer por acá... Si llega a este precio... Cerrame la posición... Todas estas órdenes que ya están precargadas... No las estamos ejecutando a mano... Sino que ya están precargadas... Para el mercado eso es liquidez... Es decir... Son órdenes que el mercado tranquilamente... Puede captar... Para luego hacer este... Su movimiento con... Su movimiento contrario... ¿Sí? Entonces... ¿Qué es lo que generalmente sucede? Sucede que... El mercado termina siendo manipulado... Como siempre sucede... Por los grandes operadores... ¿Y la manipulación cuál sería en este caso? Vamos a volver... Hasta ahí... ¿La manipulación cuál sería en este caso? La manipulación sería que yo... Operador... Este... Las famosas ballenas... Hago subir el precio... Haciendo creer... ¿Sí? Haciendo creer que... El precio va a romper esta zona... Va a romper... Supongamos... En este caso... Esta lateralización... Vamos a suponer... Vamos a poner esto acá... De que el mercado definitivamente va a romper esta resistencia... ¿Sí? Y va a salir para arriba... Entonces... No solamente... Está agarrando toda la liquidez... Que ya tiene el mercado... Sino que encima... Genera... Demanda alcista... Porque está haciendo subir el precio... Y hay un montón de personas que van a empezar a comprar... ¿Sí? Por lo tanto... El mercado... Se chupa toda esta liquidez... Agarra toda esta liquidez... Y luego... Hace caer... Nuevamente... El precio... ¿Dónde está la herramienta que estoy buscando? Acá... Hace caer nuevamente el precio... Esto es lo que llamo un fake out... Que sería básicamente... Una falsa salida... Es decir... Traeta... Hace de que va a salir... De la zona... En este caso de rango... Se come toda esta liquidez... Que está por encima de estos máximos... Y automáticamente... Después... El precio... Se derrite... Bien... Por eso suceden estas falsas rupturas... Que es las que menciona el muchacho... Ahora... Eh... Ya habiendo explicado esto... Hay otra cosa que es muy interesante... Y es que... Podemos operar básicamente... Dos... De dos formas distintas... Si se quiere las figuras... O las rupturas... En soportes y resistencias... La figura sería lo que dicen el muchacho... O sea... Hacer una figura de cuña... De triángulo... De... No sé... De lo que sea... De bandera... No importa... O directamente... Soportes y resistencias... Bien... Entonces... Nosotros podemos operar... A la ruptura directamente... Y ponernos alcistas... Si... En este caso... Cuando vemos la ruptura... Nos ponemos alcistas... Supongamos que lo ponemos así... Bien... O... Que esa sería una forma más agresiva... Si se quiere... O... La otra forma sería... Cuando nosotros vemos... Que hay una ruptura... De esta zona... De resistencia que tenemos marcada... Esperar... Para ver... Si el precio se devuelve... Hasta la zona previamente quebrada... Y si... Vemos... Que sucede esto... Y el mercado... Nos muestra... De que esta zona... No va a ser... Nuevamente... Este... Una zona en la cual... Se va el precio para abajo... Ahí yo me pongo alcista... Para poder buscar... Este... Un lock... Es decir... Yo acá tendría... Un impulso de onda A... Una onda B... Y yo busco... Una onda C... En este caso... Bien... ¿Cuál es el tema? Que si yo voy a esperar... A que esto... Termine cayendo... Para venir a testear... La zona previamente quebrada... A veces me puede pasar... De que el precio... En ningún momento se devuelve... Sino que directamente... Sigue su camino alcista... Y yo me quedé esperando... Y me perdí el trade... Lamentablemente... Esto es así... Y nosotros tenemos que entender... Que a veces... Va a haber trade... Que se nos van a escapar... Pero... Es el... El precio... Que nosotros tenemos que pagar... Por tratar de estar buscando... Confirmaciones... Que realmente... Nos aseguren... De que el trade... Va a terminar siendo exitoso... Esta... Directamente... Al quiebre... Sería una forma más agresiva... Cuando se quiebra... Yo meto la operación... Una forma más conservadora... Es... Bueno... Voy a esperar... A ver si... Me testea... La zona previamente quebrada... Y si acá... Me muestra... De que el precio... No va a seguir cayendo... Yo meto un short... Perdón... Un long... Y me pongo... Alcista... Vamos a ver... Si puedo encontrar... Rápidamente... Para que no llegue demasiado... Alerro el video... Eh... Un ejemplo de esto... Yo acá... Les estoy mostrando... Lo que es... El... ¿Cómo se llama? El yen japonés... Contra... Contra... El dólar estadounidense... A ver si puedo encontrar... Algo rápidamente... Bueno... Primero que nada... También es muy importante... Saber de dónde venimos... ¿No? Porque si yo por ejemplo... Estoy acá... Eh... En una... En una tendencia alcista... Esto es un gráfico de una hora... ¿No? Estoy claramente en una tendencia alcista... Tengo esta resistencia de acá... Vamos a... Poner más clarito... Y yo digo... Bueno... Llegamos a resistencia... Quiero ver si... Efectivamente... Termina continuando alcista... Acá tengo dos formas... Tengo la resistencia... Vamos a borrar... Esto un segundo... Fíjense que tengo la resistencia... Llega el precio... Esperamos... Y... Se termina dando... La ruptura... Primero que nada... Si entramos en esta vela... Ya estaríamos entrando en una forma muy... Eh... ¿Cómo se llama? Muy agresiva... Ya que fíjense que la ruptura se está dando... Si bien está dejando una vela con intención de demanda... Por el mismo formato de la vela... Pero de todas formas... Este... Se está... Está cerrando un pelín nada más arriba... Por la zona previamente quebrada... Acá ya tenemos una vela que nos podría llegar a estar confirmando... Una segunda... Una tercera... ¿Si? Y acá... Nosotros ya podríamos abrir si se quiere la operación... Poniéndonos por debajo de la resistencia... Acá ya estoy poniéndome a favor de la tendencia... Es decir, estoy poniéndome en una continuación de tendencia... Y la forma más conservadora es... Una vez quebrada la resistencia en este caso... Esperar... A que el precio llegue hasta la zona previamente quebrada... Y fíjense... Que el precio llegue a esta zona quebrada... ¿Si? La testea... Y luego... Comienza... A subir nuevamente... La vuelvo a testear... Y comienza... La suba del precio... Entonces... De vuelta... Este es el gráfico de una hora... Entonces... Yo puedo o directamente meterme acá... Que fíjense que acá... Si yo pongo el stop muy justito... Me hubiera saltado... O sea, tengo que poner un stop un poquito más... Más largo... Y si no puedo esperar... A ver si esto retrocede... Y si el mercado me da salida... Es decir... Yo acá tengo... Fíjense... La extensión de Fibonacci... Me está llegando a resistencia previamente quebrada... El precio acá está comprimiendo... Me está llegando a un Fibonacci... Si esto yo lo bajara... Lo que pasa es que no sé si me van a dar los datos... A ver... Acá me meto en un time frame de 15 minutos... Fíjense que en el time frame de 15 minutos... Acá yo tranquilamente... Puedo marcar... Una línea de tendencia... Bajista... Si... Me quiebra la línea de tendencia... Me la vuelve a testear... Y yo acá podría tranquilamente entrar... Es decir... Yo verifico... Acá en una hora... Que me está llegando... El precio a una zona que a mí me interesa... Yo puedo bajar a un time frame más... Este... Acotado... Buscar un quiebre de estructura... Y... Cuando se dé en el time frame más bajo... El quiebre de estructura... Posicionarme al cista... Para poder seguir agarrando... Lo que sería... Una nueva escalada en el precio... Poniéndome a favor de la tendencia... Que eso es muy... Muy importante... Si no me seguiste mucho... Bueno... Obviamente que todas estas cosas están explicadas... En lo que son las capacitaciones de... De la academia... Pero esto es muy interesante... Porque nosotros podemos empezar a... Ir sumando... Diferentes herramientas... Y diferentes conceptos... Para poder tomar... Ordenes más acertadas... Esto ya sería un pasito... Varios pasos más... De lo que explicó el muchacho en su... En su... En su canal... Pero digamos... Quiero que les quede... Muy grabado el tema de... Podemos tomar posiciones... O más agresivas... O más conservadoras... Más agresivas... Tenemos el riesgo de que... Nos pueda ya salir mal... Más conservadoras... Tenemos el riesgo de que... Se nos escape el trade... Y no podamos entrar... Pero bueno gente... Espero que les haya... Gustado este video... Si les gustaría ver... Otro tipo de videos... O si no les gustan los videos de trading... O algo por el estilo... Me lo pueden hacer saber... Está todo más que bien... Yo le trato de traer... Variedad... En este canal... Dentro de lo que son las finanzas... Para que... Porque sé... Que hay de todo... Dentro de mi público... Así que bueno... Espero que sean muy bien... Nos estaremos viendo... En el próximo video... Y no te olvides de suscribirte... Como siempre... Les voy a agradecer un montón... Que tengan un muy buen día... Chau chau...